El Corte Inglés es el primer grupo español de distribución y uno de los líderes mundiales de grandes almacenes. Con más de 70 años de existencia, ha sabido diversificar su oferta para adecuarse a los gustos y las necesidades que demanda la sociedad, proporcionando todo tipo de productos, desde textiles y complementos, a electrónica, informática, alimentación o material óptico, a través de sus distintas cadenas. Para asegurar la rentabilidad y operatividad de un negocio de tal envergadura, es fundamental garantizar de forma absolutamente fiable la trazabilidad de la mercancía de la cadena logística. En este sentido, los responsables del Corte Inglés deseaban alcanzar el control de la mercancía cargada en sus centros de distribución al 100%, por lo que decidieron optimizar su infraestructura, implantando una solución que asegurara que todos los envíos hacia las tiendas fueran declarados correctamente. Y todo ello, mediante una intervención mínima en la gestión de la información de los operarios que realiza la carga. El reto de desarrollarla fue encomendado a la empresa especialista en logística interior MOINSA, Móstoles Industrial Sociedad Anónima, y el centro de distribución del grupo en Valdemoro, Madrid, que cuenta con 500.000 metros cuadrados de naves y casi 500 muelles de carga y descarga, el lugar elegido para iniciar su despliegue. El Corte Inglés, en principio, nos pedía varias cosas. Uno fue que el sistema en sí no ocupase ningún espacio alrededor de lo que son los muelles de carga. Necesitaban todo ese espacio para aprovecharlo a la hora de trabajar. Entonces, un equipo en el suelo iba a estorbar. Eso fue uno. El segundo fue que fuese fácil integrarse dentro de lo que es la forma de trabajar del operario. Que intentásemos evitar cambiar su forma de trabajar para que sea más fácil para él trabajar y adaptarse a la tecnología. Otro requisito fue aprovechar de alguna forma las etiquetas existentes de identificación para integrar el sistema dentro de ellos. Y por último, también nos pidieron que integrásemos una solución de RFID dentro de sus sistemas sin que ellos tuviesen que hacer muchas modificaciones a nivel informático. Ahí entró nuestro sistema de software para evitar cambios mayores. Desde el primer momento, se identificó la RFID como el componente clave de la solución tecnológica a incorporar. Pero su implantación debía satisfacer una serie de exigencias que impedían acometer un despliegue tradicional. Por una parte, había que enfrentarse al ovario pinto de las mercancías con las que se trabaja. Líquidos, bebidas y alimentación, metales de latas, tapas de botes... Materiales que dificultan la lectura de las etiquetas RFID inteligentes, también denominadas inlays o tags, y que están compuestas por una antena, un microchip y una memoria donde se sitúa la información relativa a cada envío. Tuvimos que desarrollar un sistema integrado en nuestro sistema de software que lo que hace es, digamos, filtra utilizando ciertos algoritmos matemáticos para poder precisamente localizar o leer, digamos, la etiqueta que nos interesa y podamos ignorar los demás, tanto las etiquetas que están en la zona de espera para cargar, como los que pueden estar pasando en ese momento durante los momentos de carga. Por otra parte, el requisito de evitar ocupar espacio en la zona de los muelles para no obstaculizar a los operarios obligó a desechar elementos estándar, optando por instalar un sistema de lectura en los muelles con una antena cenital situada por encima del muelle de carga, que conecta con la etiqueta inteligente colocada en los palets. Para nosotros nos causó algunos problemas, pero también nos solucionó otros. Entonces, tuvimos la ventaja de no ver etiquetas en muelles contiguas porque estamos leyendo así y los rebotes nos iban hacia afuera, no hacia los lados. Eso es interesante. Luego, otro tema que era importante era el diseño de la etiqueta en sí, dónde colocamos el tag, cómo se aplica la etiqueta de papel a la mercancía. Es muy importante. Tuvimos que estar haciendo pruebas de qué tipos de inlay de qué fabricantes. Hicimos un barrido de pruebas de muchos fabricantes con muchos tipos de mercancía. Movimos unos 3.000 palets para analizar el efecto de la mercancía sobre el inlay en sí y el rendimiento del sistema y llegamos a diseñar una solución con una integración del inlay en la etiqueta. Motorola tiene una amplia experiencia en el diseño, fabricación e implantación de tecnología RFID. Como miembro fundador de EPC Global, organización que ha definido el estándar UHF generación 2. Utilizado en la logística de la cadena de suministro y con más de 300 patentes asociadas a la tecnología RFID, Motorola está reconocida en la industria de RFID como una empresa de prestigio. La fiabilidad de nuestros productos de RFID, su alto rendimiento junto con su facilidad de integración, hace posible la construcción de sistemas de alta eficacia capaces de controlar la circulación de un elevado número de palets a través de sus arcos de lectura. Tras definir de forma personalizada los componentes de la solución, Moinsa desplegó un sistema de control de la carga que combina RFID con otras tecnologías. Las miles de mercancías que llegan al centro cada mañana son clasificadas asignándolas destinos y muelles de salidas. Allí se forman los palets con códigos de barra temporales. Posteriormente son plastificados y se les pega una etiqueta RFID que incluye su número de referencia. Los operarios responsables de las cargas de los camiones se valen de un PC industrial en miniatura situado en sus brazos para darlas de alta e introducen los palets de los vehículos. Durante esta operación son asistidos por un sistema de voz que les informa sobre el desarrollo de la misma, avisándoles de todo tipo de incidencias gracias a un software integrado con los sistemas centrales de El Corte Inglés, que a su vez están conectados con los lectores situados en cada muelle. El sistema también está dotado de una serie de luces que alertan al supervisor sobre el estado de los muelles desde cualquier punto de la nave. Además, existen sensores de entradas y salidas en dichos muelles para detectar movimientos en los camiones. Toda esta infraestructura está conectada mediante Wi-Fi entre sí y con la red corporativa de El Corte Inglés en este centro de distribución. Tras dos años de trabajo, de análisis técnicos, decisiones y puesta en marcha de un piloto, en la actualidad el sistema está operativo en una nave que tiene 80 muelles y los resultados obtenidos pronostican su rápida implantación en el resto de las instalaciones. Motorola ha participado junto con Moinsa como socio tecnológico en la instalación del Corte Inglés de Valdemoro. La alta experiencia de Moinsa en la gestión de procesos logísticos unido a la capacidad de integración de productos RFID ha permitido el desarrollo de un middleware que obtiene el máximo rendimiento de los equipos RFID de Motorola. El bote inglés necesitaba un rendimiento alto. ¿Qué quiero decir con alto? Pues más que 95% de lectura en primera pasada de una etiqueta inteligente. Quiero decir, cuando pasamos por el muelle, en el 95% de los casos mínimo tenemos que verlo. Porque a veces no se ve porque está mal pegado, hay un bote de Coca-Cola que está molestando, etcétera, hemos conseguido de media un 98, mucho, 99, poco por ciento de primera lectura. Y eso la verdad es que es algo bastante interesante. Bueno, aparte de lo que es el rendimiento en sí, que está muy bien, eso implica que podemos llegar a controlar 100% la carga porque nuestro sistema de resolución de incidencias capta cualquier fallo de lectura. Si por cualquier razón el sistema RFID falla, tenemos el sistema de lectura por código de barras con lo que se llama un escáner de anillo, que es el sistema antiguo que sigue funcionando. Entonces en cualquier momento, si tenemos cualquier problema, podemos volver a utilizar el sistema antiguo que está integrado dentro de la solución. Entonces sabemos que siempre pueden trabajar, que eso es, yo creo que es casi el requisito número uno. Que pase lo que pase, que pueden seguir trabajando de una forma o de otra. Otra ventaja muy interesante que obtuvimos, la verdad es que esperábamos una mejora de productividad, pero una mejora pequeño. No esperábamos que iba a ser gran cosa, pero al final la verdad es que era bastante más de lo que esperábamos. Principalmente creemos que es porque el operario se puede centrar en conducir, digamos, porque no está mirando la pantalla para ver los resultados de su carga, de su lectura. No tiene que estar pendiente del terminal en ningún momento. Lo único que tiene que hacer es buscar la mercancía que tiene que cargar visualmente y cargarlo. Y el sistema se encarga de lo demás.